AYZAM Si me hubiera consultado, habríamos encontrado otro modo. Sí, pero entonces lo habría sabido. Si de algo sirve, lo lamento. También yo. AYZAM ¡El palco lateral! ¡Rápido! ¡Calma, por favor! ¡Aquí! ¡Este hombre ha comenzado! ¡Este hombre! ¡Apapadlo! Pero si no he hecho nada, lo juro. ¡Registradlo! ¿Algún arma? Nada, debemos seguir buscando. No puede estar muy lejos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Han matado a un hombre en los palcos! ¡Madre mía! Discúlpeme, señora, ¿ha observado a alguien sorpresoso saliendo de esa camina de... ¡Aquí! ¡Ven a dormir! ¡Han matado a un hombre! ¡No ha matado a lo mejor! ¡Tranquilos, señores! ¡No hay peligro! ¡Tranquilos, señores! ¡No hay peligro! ¡Vámonos de una vez! ¿Qué están haciendo ahí esos hombres? ¡Me quedaré donde sea seguro! ¡Tranquilos, señores! ¡No hay peligro! ¡Orden! ¡Mantengan la calma! ¡Vamos! ¡Apártese! ¡Imbécil! ¡Tranquilos, señores! ¡No hay peligro! ¿Y usted a dónde va? ¡Tengo que salir de aquí! ¡Me agobio! ¡Necesito un poco de aire! ¡Cálmese! ¡No permitiré que salga hasta que se calme! ¡No! 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 ¡